El precio de la gasolina en Colombia aumentará. Según lo confirmó recientemente el gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar manifestó su apoyo a la polémica y muy crítica medida, y además planteó un nuevo precio para el hidrocarburo. Bolívar propone que el galón de gasolina cueste entre los 16.000 y los 18.000, es decir, alrededor de los 4 y 5 dólares, y aseguró que la anterior administración no tomó dicha decisión por el costo electoral. El precio de nuestra gasolina está atado a precio interno del petróleo y de la tasa representativa del mercado. Ahora debería estar entre los 16.000 y 18.000 pesos, pero Duque no la subió por el costo electoral. Esto genera déficit de 34 billones en 2022 a fondo de estabilización de precios de combustibles. El problema le quedó a Petro, aseguró el congresista. La propuesta significa que el costo de la gasolina se duplique de inmediato, pues actualmente el galón oscila entre los 9.500. Sin embargo, Bolívar reiteró que el gobierno Duque, al que le correspondía establecer la nueva tarifa a inicios de año, no cumplió con dicha labor y esto generó serias consecuencias en la economía. Nos fue dejando un déficit. El gobierno Duque pagó 6,4 billones en el primer trimestre, pero no pagó más. Metió 19 billones en el presupuesto 2023, que tiene que pagar el gobierno de Petro, y 10 billones de los que habla la ministra son ese resultante. O sea, de los 34 y pico billones de déficit, y restan los 6 billones que pagó Duque, más los 19 que hay en el presupuesto, y quedaba algo como de 9 y algo billones de pesos de déficit para el 2022, explicó. De hecho, el planteamiento de Bolívar coincide con lo dicho con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien dijo que ya era necesario hacer incrementos en el precio de los combustibles porque existe déficit en el fondo de estabilización de precios. En ese sentido, el exjefe de la cartera sugirió un aumento de entre el 100 y 200 pesos para cada mes. Por lo tanto, Bolívar afirmó que la subida tajante del precio en la gasolina no es una acción arbitraria, sino que se debe a la falta de celeridad del gobierno Duque. Cuando Gustavo Petro dice que hay que ajustar a los precios de la gasolina, no es porque Petro haya llegado a subir el precio. La gasolina hoy debería estar costando, de acuerdo con esa fórmula, por lo menos 18 mil pesos, concluyó el senador en un video publicado en su cuenta de Twitter.